W, Ladies, Burma y Rome, los Evo Jedi, R.D. She got it, got it, got it, got it, got it. Ella tiene lo suyo, por eso se prende el party. She got it, got it, got it, got it, got it. Se forma el árbol roto cuando ella mueve su body. She got it, got it, got it, got it, got it. En la fuego, en la cintura y en la disco, todo sabe. She got it, got it, got it, got it, got it. Ella tiene lo suyo, ella tiene lo suyo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ella tiene lo suyo y seguro que hoy la pasa rico. Las nalgas son tan grandes que el pantalón se le ve chico. Te explico, la rompe discoteca muñeca. Llegó doble con Nando y se puso culeca. Ok, independiente, llegó con la Gucci y el rol es presidente. Y una bandilla de dementes, cuerpo de diosa se ve poderosa. Sigue matando y que se muerdan las envidiosas. La gata está pidiendo que le funde el foco. Está ojo, papi, está ojo. Yo lentamente te choco, me tienes a lo loco. Tú me sigues rozando mientras yo te toco. Ya tiene lo suyo, ya tiene lo suyo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ya tiene lo suyo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ya tiene lo suyo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ya tiene lo suyo, tiene lo suyo. Tienen la cintura en ese fuego que me quema. Cuando baja el party ella lo sabe mover. Tienen la cintura en ese fuego que me quema. Cuando baja el party ella lo sabe mover. El mundo hay que controlarlo, si no el mundo te controla. Que viva la bachata, el merengue y hasta la rola. Que se joda, yo le subo esa cuartita a 30 horas. Mami, tú no eres raro, pero me estás dando la horra. Dólar arriba del dólar, por eso le rombo su cola. Ella me llama por Feinstein cuando se encuentra en su cama sola. Se elzaba como una pistola, wow, qué abusadora. Y yo le digo, venga mami, se ganó esos 10.000 dólares. Déjame beber mame, yo quiero chingar con usted. Aquí nos pusimos pa' usted, ya usted ve, ya usted ve. Déjame beber mame, yo quiero chingar con usted. Aquí nos pusimos pa' usted, ya usted ve, ya usted ve. Ok, papi, era necesario. Ya tiene lo suyo, ya tiene lo suyo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ya tiene lo suyo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ya tiene lo suyo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ya tiene lo suyo, tiene lo suyo.